Guatevisión Y la primera noticia Ante el tema migrante El presidente Obama sale el jueves pasado A hacer una propuesta que beneficiará A muchísimos migrantes que han salido De Centroamérica a vivir a Estados Unidos Aunque esto no es sorpresa Ni tampoco alegría para todos ¿Cuáles son las condicionantes de la propuesta Que hizo? A continuación se las transmite Y la segunda noticia, después de los señalamientos Denuncias y controversial Proceso para elección de magistrados De la Corte Suprema de Justicia Y sala de apelaciones El día de ayer Con protocolo en el Congreso de la República Fueron juramentados Posteriormente a esa juramentación Serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Que juramenten a los magistrados De la sala de apelaciones ¡Suscríbete al canal! Santa le trae regalos a los que se portaron Shell Por cada 150 que sales de compra en combustibles Recibirás un cupón Envía el código por mensajito al 77477 Y podrás ganar Bocinas y audífonos Beats Televisores LED Y miles de premios instantáneos de combustible Shell Combustibles de calidad en los que puedes confiar Hoy nace una nueva generación De aparatos de ejercicio Pensada en la comodidad Y el estilo de vida moderno Ideal para personas que tienen poco tiempo Y necesitan un ejercicio fácil Y divertido Con el que puedan ver resultados rápidos Y efectivos Para lucir la figura Que todos desean Body Crunch No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido Mis objetivos deseados Como se darán cuenta Mi abdomen está mucho más plano Mucho más definido Mis músculos han crecido mucho más Soy más ágil Tengo más condición Gracias al Body Crunch Body Crunch tiene un precio irresistible Si marcas en estos momentos Incluiremos además Las rutinas que están diseñadas Para bajar de peso Y tallas Cada rutina incluye Indicaciones especiales Para cada caso Combinando Velocidad Respiración Y ritmo Marca a este teléfono Y pide el tuyo Cuatevisión Te tiene una sorpresa Lo que tanto esperabas Nancy Chiquirrines Club De gira por las praderas del país Hola Chiquirrines Que alegría que podremos estar juntos En un show lleno de música Personajes y diversión En tu localidad Este 29 y 30 de noviembre Los espero a todos En Praderas Zona 10 Sábados a las 3 y 5 de la tarde Y los domingos a las 11 de la mañana 1, 3 y 5 de la tarde Gran Gira Pradera Con el apoyo de Nectar Kerns Junior Ketchup Kerns Cultura Tributaria Sad Pack Credomatic Mecos Gobierno de Guatemala Galletas Can Can Y Guatevisión Lo invitamos a que no se pierda Este y todos los miércoles A partir de las 7 de la noche De Frente con el Presidente Por Guatevisión De Frente con el Presidente Señor Magistrado Muchísimas gracias por venir ¿Cómo está? Qué gran presión ¿No? Alrededor del tema De elección de Corte Suprema De Justicia Ya, ¿qué? Cuestión de 25, 30 días Sin que se pudiera resolver El problema La verdad es que sí Fue un tema muy complejo Creo que esa es la esencia De un Tribunal Constitucional De este tipo de conflictos Que son políticos Pero en el fondo Deben ser resueltos Con criterios Absolutamente Jurídicos Creo yo que A la Corte de Constitucionalidad Le llega muy seguido Este tipo de asuntos Creo, como le digo Que es la esencia De un Tribunal Constitucional Tal vez nos agota más Los paros espurios Aquellos que son por deudas O porque el esposo Le pegó a la mujer Creo que esta es La verdadera esencia De un Tribunal Constitucional Y aunque hay Un tipo de presión Por la responsabilidad Que se tiene Ante el Estado de Derecho Pues estamos preparados Para eso Señor magistrado Hemos visto que hay grupos Por supuesto Como todo en la vida Hay gente que está de acuerdo Gente que está en desacuerdo ¿Cree usted que Parte de la confusión Y conflictividad Que todo esto ha traído Con la elección De los magistrados Es por desconocimiento legal? ¿Cree que por ignorancia Muchos han pecado de eso? Y entonces solicitan También que la Corte De Constitucionalidad Se apegue a cosas Que no vienen al caso? Mira, el caso concreto Nosotros comprendemos Perfectamente Las inconformidades Digámosle De la sociedad civil Por esa razón La Corte al final Hace un análisis Indicando al Congreso Que tal vez ya sea ahora De que analice La posibilidad De efectuar una reforma No solo a las normas Ordinarias Sino a la propia Constitución Cada vez La sociedad guatemalteca Yo no le quiero llamar Sociedad civil Porque todos somos Parte de la sociedad Nos interesa más La integración De nuestras instituciones Con mayor razón La que administra justicia Entonces Si comprendemos Realmente Ese interés Pero obviamente Donde hay un poco De incomprensión No quisiera llamarle Ignorancia Pero incomprensión Es en lo que se puede Y no se puede hacer Para destruir Conformarlas Y fortalecer Las instituciones Creo que Ha llegado un momento En que creen Que la Corte Puede hacer Lo que quiera Incluso legislar Y eso no se puede hacer La Corte En principio Debe de Fortalecer La institucionalidad Y solo en aquellos Casos extremos En los cuales Se evidencie Que hubo Procesos Anómalos Pues entonces Actuar de una manera Diferente A la que actúa En esta oportunidad Señor magistrado ¿Qué podían entrar Ustedes a conocer Con estos amparos? ¿Por qué le menciono esto? Porque parte de los argumentos De algunos abogados Era que los amparos Interpuestos Mencionaban el tema De la tabla Donde se habían De alguna forma Valorado Los perfiles Se hablaba De alguna forma De que Durante la época De elección En las comisiones De postulación También estaba El tema De las tachas Y todo este tipo De cosas Pero eso No lo entraba A conocer la Corte ¿No? Ese tipo de cosas Que precluyeron En el tiempo Durante el proceso No lo puede Entrar a conocer La Corte O lo podía Entrar a conocer Mire, yo creo Que usted Puso el dedo En la llaga Exactamente Estos amparos Que se resolvieron La semana pasada Son en contra Del Congreso De la República En contra De los acuerdos Por los cuales Hacen la elección Sin embargo Los amparistas Pretendían Que se revisara Actos propios De las comisiones De postulación Creo que ahí Si hay una Incomprensión De que el proceso Aunque es Uno solo Tiene dos fases Uno que está A cargo De las comisiones De postulación Y otro que está A cargo Del Congreso De la República Las comisiones De postulación Tienen a su cargo La convocatoria Tienen que hacer Un perfil Hacen una tala De gradación Y finalmente Tienen una discusión Para poder elegir Ellos una nómina Ahí termina Su quehacer Entregan las nóminas Al Congreso De la República Y ahí empieza Otra fase Que es Absolutamente Política Porque es el órgano Político El que finalmente La Constitución Le otorga La responsabilidad De elegir Los amparistas Pretendían Que el Congreso De la República Revisara Todas las fases De las comisiones De postulación Y el Congreso En efecto No tiene esa competencia Esa competencia Por orden Constitucional La tienen Únicamente Las comisiones De postulación Y también Pretenden Que la Corte De constitucionalidad Revise Uno a uno Las actuaciones No solo De las comisiones De postulación Sino Del propio Congreso De la República Por supuesto Que la Corte De constitucionalidad Si es un órgano De control Constitucional Y debe Revisar El proceso Pero no puede Revisar Los criterios De cada uno De los integrantes De las comisiones O del Congreso De la República Y por eso Finalmente Desestima Los amparos Pero como le digo Lo importante Aquí es Comprender El interés Que tiene La sociedad Guatemalteca Para eso Se hizo La ley De comisiones De postulación Para que fuera Un proceso Transparente Abierto Al público Precisamente Para que Nos podamos Involucar Todos los guatemaltecos Pero finalmente Tenemos que Hacer La institucionalidad Es uno De los tres Poderes Del Estado Que no puede Quedar Funcionando Como estaba Haciendo Ni siquiera Más tiempo Del que estuvo Después de que Se otorgó La política Y además Lo difícil De mantenerse Ajeno A todos estos Comentarios Porque cualquiera Estará de acuerdo Con que La forma De elección De los mismos Según se ha Rumorado Y se ha Escuchado De que hay Operadores Que de alguna forma Meten las manos Para que sean Electos Las personas Que ellos quieren Pero el gran problema Que ustedes se topan Es que Ustedes no pueden Resolver Como la gente Quiere Sino como La ley Establece O nos sometemos Al criterio De aquellos Que dicen Que las cosas Estuvieron mal Pero la ley Así lo permite O rompemos El orden Constitucional Ese es también Un punto Muy importante Que la corte No actúa De oficio Sino la corte Recibió Amparos O sea Recibió Las quejas De los Amparistas Dio la oportunidad De defensa A las personas Que estaban Sindicadas De estos movimientos Denunciados Como anómalos Pero también Abrió un espacio Para los medios De prueba Después de los medios De prueba También abrió Un espacio Para los alegatos Finales Y finalmente La corte Tiene que tomar Una decisión Y ahí es donde Vemos que los medios De convicción Los medios De prueba Aportados No convencen A la corte Para derrumbar Todo el proceso Pero si reconoce La inconformidad Y por eso Le digo La importancia Que es la parte Que usted Comenta Que está En lo cierto Es que la ley De comisiones De postulación Es una ley Que en la segunda Aplicación La primera Fue en el 2010 Y ahora en el 2014 Pues es evidente Que tiene ambigüedades Que tiene asuntos No muy claros Y que obliga A hacer De una buena cirugía Y a una buena reforma Pero más aún Creo que ahora La reforma Es exigida A nivel de la Constitución Política De la república Porque el sistema De comisiones De postulación Aunque en mi criterio Es muy bueno Ya colapsó Como la corte Constitucional Tiene como propósito El respeto Y el mantenimiento Del orden constitucional Muchos Cuestionan El hecho De que Durante este lapsus Se haya nombrado Como interino A un presidente De la corte Suprema de justicia Diciendo Que se rompe El orden constitucional Porque la constitución Es clara Que el término Es de cinco años Y al dejarlo interino Pues se está dando La posibilidad Futuro también De que cualquier otro Funcionario Pudiera tener Un poco más de tiempo ¿Cómo lo interpretaron Ustedes? Recomendo Cuando se otorgó El amparo provisional Yo estaba En un curso En el extranjero No participé En el amparo provisional Pero leer El auto Que lo otorgó Y el auto Que hace una aclaración En ese sentido Me hace recordar Que ya la corte En una oportunidad Había emitido Una opinión consultiva En la cual decía Que a falta temporal Del presidente Del organismo judicial Lo debía Sustituir El vocal Vocal primero En este caso Pues efectivamente El 13 de octubre Venció el periodo Constitucional De la anterior Corte Suprema De Justicia Pero como existía Esta denuncia Grave De que podía Haber sido Un proceso Absolutamente Viciado Pues la corte De constitucionalidad Congela Los decretos Legislativos Para que sean Juramentados Y da un espacio Precisamente Para ilusir El conflicto Tenía que darle Una solución Para darle Una continuidad Al organismo judicial Que no se podía Quedar acéfalo Y por eso Hace copio Lo que es El artículo 71 De la ley Del organismo judicial Que dicen Que los jueces Y magistrados No pueden abandonar Su cargo Si no están Legalmente Sus sustitutos Y por eso Hace una integración Ya de De opiniones Del pasado Y dice Bueno Se van a quedar Mientras se lucida Este amparo Los magistrados Que están Y precisamente Su presidente Será por el tiempo Que sea suficiente El vocal primero El mismo caso Sucede Aunque no de la misma manera Con la contralora Que también Yo creo que eso es falta También de conocimiento Porque si ya sabemos Que hay fechas En donde inicia Y termina el plazo Ahora resulta Que la moda Es ir a hacerle La petición O la consulta A la corte Para ver si yo tengo Que dejar el cargo O no Yo creo que eso Ya quedó claro Lo hacen Me imagino Con el propósito De ver si tienen La posibilidad De continuar Porque si no No encuentro yo Razón alguna Pero en ese caso Si no me equivoco Ustedes resuelven De que efectivamente Debería haber dejado El cargo Y ustedes le ordenan Que en 24 horas O 48 horas Deje el cargo Pero legitiman Una serie de días Posterior a la fecha En que había dejado ¿Por qué legitimar Esos días Que ella ya no debía Haber sido la contralora? Porque no tenía sustituto O sea La corte La ley de comisión De postulación Dice que cuando La ley orgánica De la institución A la que se vaya A elegir No establezca Un plazo determinado Debe convocarse A la comisión De postulación Con cuatro meses De anticipación En su oportunidad Interpusieron un amparo Porque el congreso No había convocado A la comisión De postulación De la contraloría General de cuentas Y la corte Clavalmente Sabiendo que era El 13 de octubre La misma fecha De la corte Suprema de justicia Otorga el amparo Con el objeto De que el congreso Convoque a la comisión De postulación Al parecer La integración De esa comisión Se retardó mucho Y por eso Finalmente llega El 13 de octubre Y no había Sustituto nombrado Por parte Del congreso De la república Entonces también La corte De constitucionalidad Hace una integración De ley Y se recuerda De la norma Que dice Que a falta Del contralor Lo va a sustituir El subcontralor Encargado de probidad Y precisamente Para que no se quede Acefala Para la institución Se le ordena A ella Entregar el cargo En las próximas 24 horas Y dejárselo En este funcionario Pero como ya habían Transcurrido unos días La corte Reconoce Que hay una duda Razonable De parte de ella De que hacer Porque no había Precedente De que hacer Si al día Que ella tenía Que entregar No tenía Nombrado Ya su sustituto La corte Legitima Lo que hizo Pero si le ordena De entregar El cargo En forma Inmediata Es razonable Pensar Lo que mencionan Algunos Abogados Con el antecedente De la resolución En el nombramiento Interino Del presidente De la corte De la justicia Que pudiera venir Algún funcionario O digamos Algún presidente De la república Y que tal vez No estando usted O los magistrados Actuales Con una decisión De la corte Pudiera ampliar Su periodo No yo creo Que no Yo creo Que no Porque tanto En el organismo Judicial Como en la Contraloría General de cuentas Existe En la ley Esa posibilidad Igual es En la Fiscalía Y lo vivimos También en el 2010 Que hubo un tiempo Que fungió El fiscal Más antiguo Porque no había Se anuló La elección De uno De los fiscales Y en lo que Se tenía que repetir Parcialmente El proceso De elección Fungió Como dice La ley orgánica Por el fiscal Más antiguo Hay pues En la ley Existe esa posibilidad Ahora En la presidencia De la república No existe Ninguna posibilidad Señor magistrado ¿Qué cambios Cree usted Que podrían ser buenos? Porque como mencionábamos O sea No es nuevo Que sabemos Que la ley Permite Este tipo de cosas Entonces También es fregado Pensar que Cumpliendo con la ley Estamos también Permitiendo Cosas feas Que sucedan Y que nos lleven A resultados No los más deseables ¿Qué cree usted Que debería promoverse Hoy por hoy Para no terminar Nuevamente Con procesos Tan conflictivos Como este? Como le digo Yo no solo Institucionalmente Si a nivel personal Considero que Se debe reformar La ley De comisiones De postulación Se debe reformar La propia Constitución Política De la república En cuanto A los pedidos De los magistrados En cuanto A como se integra La comisión De postulación Si hay dos O tres universidades Más autorizadas Ya no se puede Ejecutar Porque tiene que haber Igual número De magistrados De la corte Suprema De justicia Y solo hay Trece Si hay catorce Universidades Solo ahí Colapsa Más cuando hay Universidades Que de repente Ni tienen Graduados Hay que reformar Los pedidos Las comisiones De postulación Y muchas otras Cosas puntualmente Que nos podría Llevar a un programa Completo Pero principalmente Ahora el conflicto Es como se seleccionan A los jueces Y magistrados Para eso Hay que implementar Una verdadera ley De la carrera judicial Por último magistrado Como ciudadano ¿Cómo ve el país usted? Lo veo complicado Lo veo complejo Creo que No hay una verdadera Cultura Democrática Creo que Cada uno Jala por Por su lado Creo que No hay Un esfuerzo De que Distintos líderes Primero que nada No hay líderes Nacionales Que puedan De alguna manera Trabajar juntos Pero en En favor De un país Si no pareciera Como que todo Lo que les interesa Es Asaltar el poder Y Y al terminar Viene otro grupo Con el mismo interés Y se va borrando Lo positivo Que pudo haber hecho Alguien Y no hay Políticas de Estado Creo que eso Lo hemos de superar La mentalidad Del guatemalteco Creo que tiene que cambiar Hemos perdido el norte De lo que es hacer Políticas Es hacer política Es ir a buscar un botín El tener atajos El tener conectes Y se pierde De la noche a la mañana Todo lo que caminaron En donde se ganaron Así es Al electorado Señor magistrado Le agradezco mucho Por compartir con nosotros Creo que su punto de vista Es muy bueno Aunque estoy de acuerdo Con usted De repente no es ignorancia Sino incomprensión De la ley Y el actuar conforme La ley No significa que estén De acuerdo con uno O con el otro O respetamos la ley O entonces mejor Agarremos la constitución Y la tiramos En algún lado Y que cada quien Empiece a hacer sus reglas Señor magistrado Muchísimas gracias Muchas gracias Tony Meléndez En concierto Aleón con alegría 9 y 10 de diciembre Teatro Don Juan 7.30 de la noche Entradas a la venta En todo ticket Cantemos con corazón Tony Meléndez Un concierto de voluntad Y esperanza Con el apoyo De Guatevisión Necesita mucho tiempo Para afeitarse bien Se afeita rápido Pero le queda mal Y con la cara irritada Le presentamos RotoShade La más perfecta Afeitada en una sola pasada RotoShade Combina la precisión De la afeitada manual Con la velocidad De la eléctrica Solo necesitará 60 segundos Para una afeitada Perfecta Sus nueve hojas De ángulos variables Irán a 270 pasadas Por segundo Más precisa Y más rápida Es increíble Solo demoro un minuto Y me afeito más atrás Con RotoShade Logra una afeitada profunda Sin riesgos Por imperfecciones De la piel Con el estilo Que más le guste Y puede usarla En la ducha Porque es a prueba De agua RotoShade Precisa Suave Rápida Y segura Aprovecha el precio Especial de RotoShade Llame ahora Y reciba el kit Para nariz y orejas Totalmente gratis RotoShade La usan los hombres Para lucir bien hombres Y las mujeres Para sentirse más bellas Un minuto para afectarse Un minuto para recibir Su kit gratis No se lo pierda Llame ya El Evangelio de la Verdad Predicado por el hermano Eli Soriano Y el hermano Daniel Razón Has llegado a Guatemala De lunes a viernes De 11 y 30 Hasta medianoche y 30 Sábados y domingos De las 8 de la mañana Hasta las 9 ¡Wow! ¿Tu cabello está recién tinturado? No Mi coloración dura por semanas Nuevo Palette Color Cream Ahora con queratina líquida Para colores intensos Duraderos y radiantes por semanas Palette Color Cream De Schwarzschow Calidad profesional Para ti ¿Cuánto es la jubilación Para los trabajadores? ¿Usted dijo sí o no? Sí, solo sí o no ¿Solo en la palabra? Sí No ¿Cuánto es la jubilación Para los trabajadores del Estado? ¿Cuánto anda más o menos? Fíjese que estoy ahorita en... Realmente el tema de la jubilación Lo estamos evaluando, ¿no? ¿Cuánto es el monto de su jubilación? Mil cuatrocientos Ochocientos Sietecientos ¿Usted cuánto gana? Tengo mil ochocientos El noventa y seis para esta parte ¿Le ha subido su jubilación? Negativo, solamente estoy recibiendo mil cachales ¿Cuántas personas dependen de usted? Dependen dos, cuatro, seis Diputado, ¿qué piensa usted de este asunto tan delicado? Pues teniendo en cuenta que ustedes tienen sueldos de veintinueve mil, veinticinco mil Bueno, definitivamente complicado, delicado Yo sería uno que estaría a favor de apoyar una ley Estamos en la miseria, se puede decir Un mil ochocientos quetzales, prácticamente eso es imposible subsistir Entonces, estamos pidiendo en la iniciativa de la ley Donde se pide que el salario mínimo sea de dos mil quinientos treinta, ¿va? Dos mil quinientos treinta ¿Ya pensó usted en su plan de jubilación, diputada? Bueno, la verdad que no la tengo, la verdad que no la tengo Porque le digo, hoy lo estoy viviendo el día de hoy Usted sabe que estamos ahorita y mañana lo estamos ¿Cuánto le costó su traje? Este traje me costó tres mil ochocientos quetzales ¿Y sus zapatos? Mis zapatos me costaron, pasado los dos mil quetzales O sea, son cinco mil y pico de quetzales en una mudada Como le digo, es mucha responsabilidad porque ustedes representan al pueblo Y si comparamos con las jubilaciones de los pensionados Que son de ochocientos mil quetzales Y todavía tienen que mantener a su familia, diputado ¿Cómo se siente usted con eso? Pues mire, yo en principio como trabajo Y tengo mis negocios y mis empresas propias Pues también puede uno lograr vestirse adecuadamente Sin embargo, creo que son dos temas totalmente distintos El tema de alguien que está activamente trabajando Contra el tema que alguien esté ya únicamente recibiendo una jubilación ¿Tiene algún plan, digamos, para el soporte económico Que usted vaya a necesitar cuando esté grande? No he pensado en eso, pues ¿Cuál su jubilación? No sé en cuánto más o menos le saldría ¿Algún estimado? No tengo, pero ni idea Aquí tienes un par de canas por aquí Ya vas entradito Pero todavía no has hecho un plan No, todavía no Todavía estamos ahí casi prácticamente como que viviendo El día a día El momento, sí No seamos indiferentes con los guatemaltecos Que ya trabajaron por sacar este país adelante Recordemos que nosotros, con mucha suerte Tal vez llevemos ese camino Para una noche con veneno, soy Joseph Las inversiones gubernamentales en programas de desarrollo social Han sido implementados en Latinoamérica en la última década Siendo beneficiados miles de ciudadanos de escasos recursos Venezuela impulsará programas sociales para que Mercosur no sea solo un bloque económico Sino que se interese por la salud, planes de alfabetización y seguridad alimentaria El gobierno de Ollantumala, sin embargo, aseguró que mantendrá sus programas sociales Estos programas incluyen bolsas con alimentos y transferencias económicas condicionadas En Guatemala el gobierno de Álvaro Colón implementó por primera vez los programas sociales Con más de 800 mil beneficiarios, los programas sociales fueron fuertemente criticados por opositores Y la queja que ha estado recurrente es la amenaza a las mujeres La amenaza porque si van a reuniones de otro partido político La sacan de los programas sociales Y yo creo que siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo El dinero no es del gobierno El dinero es de los impuestos que pagan todos los guatemaltecos El dinero no es del gobierno El dinero es de los impuestos que pagan todos los guatemaltecos Nosotros lo que nos dijeron fue que si no veníamos hoy a empadronarnos O sea, ya no nos iban a dar la bolsa En las pasadas elecciones, los programas sociales fueron el lema de campaña de los candidatos a la presidencia Nosotros tenemos la solución Con el gobierno del Frente Amplio, los programas sociales serán leídos Esos programas no pueden suprimirse de un día para otro Realmente cuando un gobierno implementa un programa de apoyo social La sociedad espera que eso continúa Y se convierte ya en parte de lo que el próximo gobierno tiene que hacer Los programas sociales manejados con honestidad llegarán a Doña Esther En Guatemala más del 52% de la población se ve afectada por la pobreza Las áreas marginales en la ciudad capital son parte de áreas beneficiadas Con la entrega de la bolsa segura Veníamos preguntándole a la gente ¿Hace cuánto es que no les dan la bolsa? Y dice que... ¿Hace cuánto que no dan la bolsa, señora? Hace como tres meses ¿Tres meses? No nos han dado hasta hoy ¿Y hace cuánto no le dan a usted? Sí, desde el año pasado ¿O sea que está contenta usted entonces? Sí, estoy contenta ¿Está contenta entonces? Sí, gracias a Dios ¿Hace cuánto tiempo? Ah, un año ¿Un año? ¿Un año? Bueno, pero me imagino que un año o no un año ¿Ustedes están contentas o no? Sí, por ahorita a ver, a ver si no la dan Ustedes se pueden dar cuenta ahorita de la afluencia de la gente Es muchísima Del otro lado de la calle Incluso el tráfico que han hecho acá Miren toda esta gente que está acá Es por la bolsa Según comentan algunos Tres meses hasta un año Se han tardado las autoridades en entregar la bolsa Si han sido eficientes A comparación con el otro gobierno Pues la gente misma tendrá que hacer Y sacar sus propias conclusiones Solo en el 2011 Los programas de cohesión social Entre ellos comedores solidarios Bolsa solidaria Escuelas abiertas Becas solidarias Todos listos ya Y agua fuente de paz Consumieron un total de 131.9 millones de quetzales Alcances de la bolsa segura El programa se limita a funcionar en 17 municipios del departamento de Guatemala Y actualmente tuvo un gasto de 102.432.589 quetzales ¿Desde qué hora están ustedes aquí? ¿Esperando la bolsa? Desde las 6 de la mañana ¿Y usted jefazo desde qué horas? ¿Desde qué horas está esperando aquí la bolsa usted? Yo estoy desde... Ah, como a las 6 A las 6 de la mañana también Desde las 6 de la mañana la gente esperando la bolsa ¿Hace cuánto no le daban la bolsa? Ni idea, pero ya hace ratos ¿Ya hace ratos? ¿No? ¿Meses ya? ¿Seis meses? Como seis, siete que no nos la dan Lo que pasa es que hay veces que gente que quiere venir en 10 minutos Y no puede ser así Eso es lo que pasa Que hay mucha gente que critica Viene tarde y quiere salir temprano Y todos venimos igual Todos venimos por necesidad Perfecto Yo creo que es una ayuda Me parece perfecto Darle continuidad Lo que sí es que Si yo le pregunto a usted en comparación ¿Hace cuánto no le daban la bolsa a usted? A mí me la dieron en... Como en octubre va En octubre Pero hay algunas señoras que les preguntaba Y me dijeron que hace un año ¿Hace cuánto no le daban a usted? Sí, desde el año pasado Ah, un año Lo que es cierto y podemos constatar Es que la bolsa beneficia a muchos guatemaltecos Hay algunos que no les importa esperar hasta un año Porque ustedes han escuchado las opiniones Hay gente que dice que esperó un año para la bolsa Otros tres meses Otros seis meses Pero aún así la gente está contenta Y cree que, digamos, es una ayuda para su economía familiar Lo que causa, digamos, de forma aledaña Al reparto de la bolsa Es mucho tráfico Mucha congregación de gente Ustedes pueden ver Hay taxis Hay tuk-tuks Y ustedes pueden ver que el transporte De alguna forma también es pesado Una noche con veneno Buja veneno Una noche con veneno Buja veneno Buja veneno